Vamos a hablar del crimen del empresario Emilio Jiménez. Ustedes recordarán este caso, este hombre que iba saliendo de su lugar de trabajo de la feria de Guaymallén y fue interceptado en un intento de robo, terminan con su vida. Sofía, ¿y novedades? Efectivamente, porque se llevó adelante una audiencia en donde se tenía que resolver la continuidad o no de este hombre para que siga en prisión. Estamos hablando de Walter Sebastián Saez, este hombre conocido como El Corcho, que fue detenido hace unas semanas atrás en la provincia de Chubut, en un trabajo que se llevó adelante de forma en conjunto, junto con la policía de Mendoza, la fiscalía de homicidios, con sus pares de Chubut. ¿Cuál es la novedad? Bueno, la jueza que intervino en esta audiencia consideró que este hombre llamado, o que se lo conoce como El Corcho, tiene algunas pruebas en su contra que han sido presentadas por la fiscalía, como por ejemplo, un teléfono celular que se encontró en una de las camionetas que fueron abandonadas en el lugar del lecho, en donde iban estos presuntos delincuentes, y si bien ese celular no estaba a su nombre, sí habían algunos lineamientos en cuanto a las llamadas telefónicas, en donde las últimas llamadas efectuadas durante esa jornada, ocurrido el hecho el 15 de septiembre pasado, allí habían llamadas con su pareja, con su padre, con su hermano y con su cuñada. Es por eso que es un dato que es importante, ¿no?, en cuanto a, diríamos, que lo complica a este hombre en la causa, ¿no?, por la muerte de Jiménez. Si les parece, vamos a escuchar al fiscal Carlos Torres, que nos daba más detalles acerca de cómo está la situación de la causa. La juez del juzgado penal colegiado evaluó todos los elementos probatorios que le había exhibido la fiscalía y dispuso la prisión preventiva de Saez, Holguín, quien va a quedar detenido hasta tanto se resuelva su situación procesal en el marco de esta investigación que viene realizando la fiscalía con motivo del asalto que sufrió el señor Jiménez y que falleció a raíz de un disparo que le efectuaron las personas que intentaban robarlo. Los elementos que lo comprometen a Saez es todo el conjunto de pruebas que la fiscalía ha podido recolectar a raíz de uno de los teléfonos celulares que había sido dejado al momento de huir en la camioneta que intervino en el encierro que hicieron sobre el señor Jiménez y, bueno, la observación sobre las llamadas telefónicas entrantes y salientes, como así también la vinculación con todos los elementos de prueba que se han ido incorporando en lo que nos permite sostener su participación en los hechos. ¿El recuerdo no es la imputación? Es homicidio, crimen y causa. ¿Ya está en el penal? ¿Qué cambia a partir de ahora? Sí, desde que lo detuvieron el personal de investigaciones en la ciudad de Trelew fue trasladado y fue ingresado en la penitenciaría provincial. Las cuatro personas que están prófugas están trabajando en la dirección de investigaciones para proceder a la captura. Tengo entendido que ya están bastante avanzadas las investigaciones y en los próximos días habrá novedades respecto a la captura de tales personas. Sigue vigente el pedido de recompensa y la Fiscalía creo que iba a pedir una ampliación del pedido de recompensa para lograr mayor información para proceder a su captura, pero bueno, está en evaluación esa petición. Gracias por ver el video.